Gente, no tenía en mente hacer este video, pero es que cada vez que entro a Tikitoko siento que entro a la deep web de los directos, me encuentro de todo un poco. Y es que los directos de TikTok ya son otro nivel, mi hermano. Pero el mayor motivo por el cual decidí hacer este video es, por supuesto, como es de esperarse por los streamers de Free Fire. Y bueno, al hablar de streamers no meto a todos en la misma bolsa, porque sí hay gente que tiene calidad en sus directos. Pero por otro lado, hay unos panas que de verdad me dan pena ajena, me dan cringe. No lo sé, pero me amargan el momento. Y como soy bueno, deseo dañarles el momento a ustedes también. Con estos cuatro streamers de TikTok, quedan cringe del bueno. Así que ya lo sabes, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda y vamos con el video. Siento que alguna vez en TikTok, sin querer buscarlo, te tuvo que haber salido este pana que estamos viendo. Y es más, si no te ha salido aún, pues déjame decirte que tienes mucha suerte. Ya que una vez que te sale, te volverá a salir muchas veces más, al menos que lo bloquees. Y es que, por mi parte, he tenido que verlo en varias ocasiones en mi feed de TikTok. Y siempre haciendo la misma vaina. O sea, el dar cringe o vergüenza ajena en sus directos. No lo digo yo, lo dice la comunidad. Incluso hasta Tyson ha hablado del tema y en parte es verdad. Resulta que este streamer, si es que se le puede llamar así, se encarga de que en todos sus directos, grita y finge que llora. Al inicio, cuando empezó a salir más seguido, pasaba horas y horas llorando de que le habían baneado la cuenta. De que se iba a retirar. Y de que no era justo de que le pasen esas cosas porque solo a él. Y bueno, esas vainas que dice todo el mundo cuando lo banean, ¿no? Con la diferencia de que este pana pasaba haciéndolo durante todo el directo. Y como es costumbre en TikTok, la gente se le burlaba. Lo criticaban y por ende le daban mucha interacción. Ya sea tirándole hate o riéndose de él. Vio que el dar pena ajena le funcionaba, así que continúa haciéndolo. Llevando su contenido a otro nivel. ¡Se logró! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se pudo! Pasando de llorar por su cuenta baneada, a llorar porque la gente le enviaba cosas y dizque lo hacían perder o le trababan el celular. ¡Ya güey! ¡Ya mira! ¡Eh! ¡Wey! ¡Ya otra vez! ¡Otra vez! Neta güey, no entiendo que les da gracia güey. Estoy bien chinga tu madre güey. ¡Ya deja de sacarme del juego güey! ¡Ah! ¡Wey! Dejen de seguirme güey. Dejen de estarme siguiendo güey. Les da risa que haga corajes güey. ¡Ya dejen de sacarme del juego güey! ¡Ya no chiles güey! ¡Ya no chiles güey! Creo que es obvio el que este men monte ese espectáculo para que la gente le dode más y bueno, le dé más interacción también. Ya sea riéndose, burlándose o tirándole hate. Pero llega un punto en el que todos los días, los mismos gritos, los mismos diálogos ya dan mucho cringe. O sea, este pan empezó a tener bastantes espectadores a punta de dar cringe. Y bueno, como es de costumbre de la gente, pues ahí, burlándose. Prefiero evitar poner el audio de sus directos porque en vez de darle like a este video le van a terminar dando dislike del coraje. Pero bueno, este pana que está aquí, sin duda alguna es de los que más cringe puede causar con respecto a streamers de Free Fire en TikTok. Y cuéntame, ¿qué opinas de él? ¿Te has topado con sus directos o es la primera vez que lo ves en este video? Desde hace tiempo atrás, los streams de gente durmiendo y que a su vez son molestados con las donaciones se volvió bastante consumido. Más aún, aquellos que tienen que bailar cada vez que reciben alguna donación en especial. Y bueno, como era de esperarse, en Free Fire también iba a existir alguien haciendo algo parecido. Y en esta ocasión nos encontramos a estos panas que no sé de dónde son, pero que no son de aquí, de Latam, ni de ningún lado que hablan español. El cual al principio era solo una persona, pero ahora que reviso, pues, son dos. Uno vestido de Wukong o parecido, y otro pues vestido de cualquier cosa, pero bailando por detrás por cada donación. Y es que verlos un rato llama la atención, pero ya pasando el tiempo te das cuenta que siempre es lo mismo. Bueno, intenta jugar y por cada cosa que le donan, baila. Llega un punto en el que causa bastante cringe, se podría decir. Incluso hasta por ciertos momentos causa desesperación. Recibe donaciones y baila. Se sienta para acomodarse a jugar y otra vez se tiene que levantar a seguir bailando. O sea, tú te das cuenta que se siente bastante forzada la interacción ahí. O sea, que el pana para tener que recibir donaciones, pues, tenga que bailar e incomodarse el mismo. Pero bueno, cada quien en su manera de recibir plata, ¿no? Pero bueno, este es otro tipo de contenido de streamer en TikTok. Que a pesar de ser un poco incómodo el tener que levantarse a cada rato a bailar o hacer algo por plata, pues, funciona bien y les va bien. Y es ahora donde me gustaría leerlos. ¿Qué opinan de este streamer? ¿Lo han visto alguna vez o es la primera vez que lo ven conmigo? Me gustaría leerlos y saber qué piensan al respecto de esto que pasa haciendo siempre. Imaginada pues la vestimenta ahí toda curiosa que se carga. Ahora, me imagino que de igual forma muchos de ustedes alguna vez les tuvo que haber aparecido este tipo de streams. En donde, según ellos, se están regalando ítems de Garena como si fueran moderadores o desarrolladores del juego. Últimamente este tipo de streams ya no son tan constantes como antes. Tal vez porque al fin la gente pensó un poco y entendió que todo eso era mentira. Pero en sus tiempos, créanme que si era bastante visto y consumido este tipo de contenidos. Niños que caían en estas mentiras y pasaban horas de horas esperando a que les regalaran algo. O que algo de esto les llegara a sus cuentas. Ese Sakura que te ofrecían en el directo aún sigue en espera de que llegue. Tanto así que muchos espectadores en esos directos reportaban los canales que se dedicaban a eso. Ya sea por estafa o contenido engañoso. Recuerden compartir este live y mucho tac, 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 tac en la pantalita. Para que yo pueda identificar quiénes son los que más han compartido este live. Y así yo envío poder enviarles sus skins. Aquí voy a enviarle unas skins a uno de nuestros seguidores que ha compartido también mucho este live y ha recibido mucho apoyo de parte de él. Y antes de todo les quiero agradecer muchísimo a él. Vamos, vamos, vamos a enviar. Por lo cual hoy en día este tipo de streams no se ven. O tal vez ya no son muchos las personas que lo hacen. Porque créanme que muchos empezaron a agarrarle coraje o vergüenza a este tipo de contenidos. En fin, esto de que te regalaban cosas a través de una página web funcionó para muchos. Pero al día de hoy que lo sigan haciendo sabiendo que es mentira. Pues sí es bastante cringe y da bastante coraje. Y cuéntenme, ¿ustedes alguna vez han visto estos streams? ¿Alguna vez creyeron en que les iba a llegar algo? ¿O es la primera vez que se enteran de esta vaina? Me gustaría leerlos. Y sí mi gente bella, estos han sido hasta ahora tres streamers de TikTok que causan cringe, coraje, vergüenza o incluso hasta un poco de incomodidad según el caso. Me gustaría saber qué opinan. ¿Los han visto alguna vez? ¿Qué les parece? No lo sé gente. Vayan a dejar en los comentarios qué piensan al respecto. Si conocen más streamers que se encarguen de dar cringe de vergüenza ajena y desean que salga en algún segundo video, pues encantado de la vida pueden dejarlo en los comentarios y yo encargarme de revisarlos. Estaría bastante agradecido que dejen su buen like porque tuve que aguantar todos estos videos para poder traerles algo interesante. Es un video bastante corto pero que a su vez pues trata de ser algo distinto a lo que siempre traigo al canal. Espero les haya gustado el video, por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.